El Señor de la Iglesia Mi vida guarda eternamente Vence el pecado, guida del mal Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí No sólo por el tiempo al fin Más por la eternidad Cristo bajo el cielo a buscarme Cubierto del pecado encontróme Me levantó de vergüenzas mí Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí No sólo por el tiempo al fin Más por la eternidad No sólo por el tiempo al fin No sólo por el tiempo al fin Mi vida guarda eternamente Que no sólo por el tiempo al fin Y no sólo por el tiempo al fin Ya pertenezco a Cristo Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Cristo me interese a mí, no sólo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Amén.